Música Se desarrollaron en Mendoza las decimoterceras jornadas nacionales de mastología. Expertos nacionales e internacionales ofrecieron charlas sobre patologías mamarias a los más de 700 asistentes de la comunidad médica argentina. Estas jornadas empezaron anteayer, el día miércoles, por la tarde. Se hizo un primer curso de biología molecular. También me dijiste vos para quién están estas jornadas. Estas jornadas tienen dos objetivos. Un objetivo científico y un objetivo de difusión. Gracias. ...de cirujanos plásticos. Todos los que va a comprender el diagnóstico y el tratamiento de las patologías mamarias. Bueno, la jornada ha sido realmente un éxito. Nosotros somos consecuentes con esta jornada, así como con la sociedad de mastología, de la cual también formamos parte y bueno, esto para nosotros es un hecho de gran relevancia porque se acerca en especialistas de, digamos, de todo el país y aparte de los especialistas internacionales. Se han hecho una serie de reuniones sobre temas de muchísima actualidad, de consenso. Ha sido realmente muy, muy valioso el evento. Sí, sí.